Paz, Partido Sinaloense, pero presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de Sinaloa. ¿Qué viene para este Congreso? Las nuevas iniciativas que hay en la puerta. Pues viene mucho trabajo. Ahorita lo que vamos a estar haciendo es ver lo que queda pendiente, ver qué vamos a ratificar ahorita como iniciativas en lo que viene siendo ya el Partido Sinaloense. Las iniciativas que tenemos con el Partido Sinaloense, pero ya presidiendo la mesa directiva, pues es un gran honor para el Partido Sinaloense que le toque ahora en estas 64 legislaturas. Ya tuvimos la presidencia en las 62 legislaturas con el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, con quien tuve el gusto de poder asesorarlo ahí en la mesa directiva. Posteriormente, pues me tocó ser diputado. Entonces traemos experiencia en el tema y no cae la menor duda que vamos a sacar, vamos a hacer un buen desempeño dirigiendo el Congreso del Estado. Bueno, ya tenéis pendientes sobre el tema del aborto. ¿Qué hay de eso? Pues el tema del aborto se volverá a tratar en el momento que se vuelva a subir a discusión, que se suba al orden del día. Tendremos que hacer un análisis y pues es un ordenamiento judicial que nos está mandatando que se dictamine en este aspecto. Entonces tendremos que esperar los tiempos y pues que prevalezca ante toda la ley. Bueno, pues el momento que nos comparte aquí el diputado Género Jorge, presidente de la mesa directiva del Congreso de Sinaloa, que se instaló el día de hoy aquí en la capital Culiacán. Para Canal Digital y Televisión de Noticierma en Culiacán, Sinaloa.